Y en Quech ha tenido lugar una concentración por el último trabajador fallecido en accidente laboral. El Alap, Este, Elas, N e Iru han sumado fuerzas para denunciar la muerte el pasado martes de un hombre que estaba descargando material de un camión para montar una carpa del Festival de Folk y que quedó atrapado por una máquina. Los sindicatos piden que se aclare cuanto antes lo sucedido y que se depuren responsabilidades. Son ya 29 los trabajadores fallecidos en lo que va de año en accidente laboral en Ego Euskal Herria. ¡Gracias!